A las que ya lleváis aquí un tiempo, pocas cosas tengo que decir, conocéis el club, conocéis la seña de identidad del club, los valores que el club intenta siempre llevar adelante y creo que el año pasado ya lo demostrasteis, hace una temporada magnífica, sobre todo en la recta final. A las que habéis llegado nuevas y llegáis a un nuevo club, deciros que aquí hay una serie de conceptos que son innegociables, que una es la entrega, la lucha, el amor a los colores y la implicación, eso no se negocia, ganar, empatar o perder entra dentro del juego, pero la implicación y el defender este escudo, eso no se negocia. El fútbol femenino en general está creciendo, en este club hemos hecho una apuesta muy importante para que el crecimiento que se está produciendo en otros sitios aquí sea multiplicado por dos, por tres o por cuatro. Amparo, que es vuestra directora deportiva, es la que estará más cerca de vosotros, pero yo siempre estaré por detrás intentando darle apoyo a ella, apoyo al cupón técnico y apoyo a vosotros. Cuando se empieza una temporada, las palabras que se dicen siempre son palabras de ilusión, de ánimo, positivas. El año es muy largo, el año es muy duro, el año habrá momentos buenos, momentos menos malos, menos buenos. Cuando los momentos sean más difíciles, ya os digo que yo estaré por aquí, cuando los momentos sean buenos, lo disfrutaréis vosotros. Desearos suertes a todas, desearos suertes a vosotros, porque la suerte de vosotros será la suerte de Sevilla. Es un año muy bonito, un año muy ilusionante, estoy convencido que conseguiremos logros importantes, pero sobre todo una cosa que no olvidéis, yo estaré siempre por aquí, seguro que estaré y seguro que apoyaré. Mucha suerte de nuevo y defender el escudo que lleváis con la mayor implicación y el mayor ónimo por sí. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!